Repasamos una nueva victoria de Del Potro, el tandilense no tiene problemas allí en el ATP de Baselera. Jugará la próxima instancia, la semifinal, con el francés Eduard Roger Baselin, quien dejó en el camino al alemán Daniel Brands por 6-3, 4-6 y 6-3. Pero esta vez, con un doble 6-4, Del Potro sin problemas, dejó en el camino al Paul-Henri Mathieu, un francés que siempre lo complicó, inclusive en este partido. Pero Del Potro, que se distrae con el tema de la Copa David cuando le preguntan, se mete de lleno en el ATP y no para de ganar. En este torneo se reparten 1.445.000 euros. ¡Empreamos!